Las mujeres somos diferentes, somos valiosas. Súmate a conmemorar juntos el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, y la gestora social, Erika Sierra, te invitan a ser parte de las actividades que tenemos preparadas en el marco de esta fecha especial hasta el próximo 11 de marzo. Consulta toda la programación en www.envigado.gov.co o en el teléfono 604-339-4000 extensión 4501. Juntos sumamos por Envigado.